Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal contenido viral, recuerda dar click en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual y del entretenimiento que tenemos preparado para ti, empecemos, murió el teatrista Julio Ordano. El prestigioso actor, director y docente de teatro Julio Ordano, falleció a los 77 años en una clínica porteña, a raíz de una enfermedad pulmonar que lo acosaba desde hace mucho tiempo, sin vinculación con la COVID-19. Respetado por el público y la crítica como director riguroso, atento al instante escénico y al trabajo de sus actores, como intérprete tenía el privilegio de apoderarse del escenario con autoridad, presencia y elegancia, ayudado por una voz que manejaba con gran oficio, su muerte fue confirmada a Telam por Olga, esposa del artista. Ordano estuvo por estrenar como director la obra Cosméticos, de Bernardo Carey, con actuaciones de Roxana Randón, Cecilia Labult, María Laura Cali y Janina Gruyen en una de las salas de teatro del pueblo, en marzo de 2020, pero la aparición de la pandemia frustró esos planes. Asimismo iba a participar del homenaje virtual que importantes figuras de la escena local realizarán el próximo 9 de julio al maestro de teatro Agustín Aleso, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Ordano también era apreciado por aquellos y aquellas a quienes había formado desde que fue rector del Instituto Universitario Nacional del Arte hoy Universidad Nacional de las Artes UNA, en el área teatral, en la carrera de actuación de la Universidad del Salvador, en la Universidad Católica Argentina UCA, y en el taller TEA. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué opinas en la caja de comentarios y no olvides compartir con tus amigos y darle me gusta. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.